bienvenido a tu canal el amor es espiritual fíjense que tengo una gran cantidad de videos, audiovideos grabados y todo pero voy a sacar este video antes porque pasó algo en la mañana que normalmente no, bueno realmente es la primera vez que me pasa venía conduciendo en el vehículo tenía una por cierto una llamada cuando de repente de un sol se enfrío completamente el vehículo y volteé a ver qué es lo que estaba pasando y mire una mujer desencarnada una muerta pero el negro y blanca de muerto gris toda la piel, los dueños largos, los pequeños pues se nos ha asignado un ángel un ser celestial se nos ha asignado para que nos ayude con todos los desencarnados y llamé al ángel y no lo no lo miraba y ni le ayudaba y de que se empezó a reír la mujer y entonces le digo le decía que lo le ayudara a trascender y entonces me dijo es que no es una alma desencarnada es un demonio pues la cosa es que empezó a acercarse se empezó a acercar y entonces empecé a hacer burbujas de luz, burbujas de luz entonces se arrinconaba y se arrinconaba en la puerta del vehículo se arrinconaba y se reía, se arrinconaba y se reía entonces y me dijo el ángel es que te quiere hablar entonces en este momento pues dejé de hacer las burbujas de luz y pedí que me hiciera una esfera de luz hasta mi alrededor para que no me tocara y se acercó muchísimo, se acercó muchísimo al lado de mi cuello y se sacó, sacó una lengua horrible y se puso cerca de mi oído claro, sabía que no lo iba a escuchar con mi oído sino que con mi oído espiritual pero era como para intimidar y me dijo la guerra ya empezó y cuando me dijo la guerra ya empezó y miré varias imágenes y se hizo para atrás y le pedí a los ángeles y en ese momento empecé a agarrar al padre y le pedí que a los ángeles protectores las sacaran de ahí y la empezó una burbuja de luz y solo miré como unos ángeles o sea, solo miré que salió y cuando le miré que salió iban unos ángeles llevándola dos años iban llevando y realmente fue bueno, si lo que quería era me adelantaron en ese momento lo logró me quedé con como con cierta parte de confusión y temor de energía frío yo no decía aparte de que hoy es el día más caluroso hasta este momento del año han anunciado que iba a ser el día más caluroso y que tuviéramos cuidado pero me quedé completamente helado a helado y pues eso lo que me hace pensar en el momento que me dijo la guerra ya empezó ¿hizo referencia? ¿hizo referencia? me hacía referencia a algo bastante bueno, lo mejor lo he suelto de un solo en Apocalipsis 12 hay una guerra una guerra espiritual una guerra a nivel celestial la guerra a nivel celestial es de seres celestiales de verdad no tiene que ver extraterrestres encarnados es una guerra celestial la guerra celestial lo que pues le llama en su sentido a Miguel de sus ángeles Miguel de sus ángeles Miguel de sus ángeles y en este caso era la bestia el dragón que como saben pues los dragones tienen su origen celestial también en sus ángeles eh en este caso pues hacer referencia directamente a Lucifer eh entonces hay dos etapas de esta guerra La primera etapa es celestial, son seres celestiales, tanto en la Ciela como en la Tierra, en una alta densidad, una densidad celestial. Y cuando toda esta guerra termina en que todos los seres celestiales, digamos de luz, arrinconan o meten en el planeta Tierra a los seres celestiales de oscuridad, al dragón, con todos sus ángeles, con todos sus principados y potestades. En ese momento, como lo arrinconan en el planeta, entonces, si no lo dejan salir, hacen una cúpula, digamos, de luz alrededor del planeta, se hace una cúpula de luz alrededor del planeta, entonces, como no pueden salir del planeta, entonces se empiezan a hacer una guerra con todos los seres celestiales encarnados y todos los seres celestiales que están dentro del planeta. O sea, con los ángeles encarnados, semillas estelares, todos los trabajadores de la luz, todos, todos, empiezan a ser atacados. O sea, con los ángeles encarnados, porque ya no son, ya no es lo normal, pues, sino que ya es un ataque frontal y directo, con cordas, directamente para ser atacados. En este caso, pues, cada persona particular, cada ser de luz es atacado. Y la cosa es que hay otro segmento en donde se dice que el Padre, el Padre permite que sean vencidos los ángeles. Es decir, estos ataques van a llevar a cada persona hasta la muerte, a cada ser de luz, a cada trabajo de la luz, a cada ser celestial encarnado. Lo van a matar, lo van a perseguir hasta que los maten. ¿Cuál es el propósito? Para que le diga, uy, qué malo, el Altísimo, el Padre, pues, permite que los maten. No, es el que termine de dar testimonio, y al terminar su testimonio, permite que su alma sea recolectada. En este caso, sea recolectada por los ángeles celestiales, para que puedan ir a la fuente. Nadie va solo a la fuente, nadie. Siempre hay seres celestiales que llevan a los, o ángeles, siempre hay ángeles que llevan a las personas a la fuente. No se van por sí mismos, sino que siempre hay seres celestiales que lo llevan. ¿Por qué entonces hay almas desencarnadas? ¿Por qué hay todo eso? Porque no hubo un ángel que lo llevara. ¿Por qué no estuvo preparada la persona? ¿Por qué no, en el caso de los extraterrestres, ¿por qué no hay seres celestiales que lo lleven? Porque su trato fue diferente. Y porque no encontró el camino a la fuente. O sea, no, no sirvió el altísimo como, no encontró el camino. Que es la espiritualidad, de ellos se quedó a medias. Por eso no, el que lo encuentra, se va. Se va, vienen los seres celestiales y lo llevan. Entonces, todas las personas que no, que siguen reencarnando, reencarnando, es por esa situación, porque no ha encontrado el camino a la fuente. Entonces, es una prueba. Podríamos decir que sí o que no. Es por lo que venimos, es parte de nuestro propósito. De lo que venimos a hacer. En este caso, por luchar, proteger y servir a los que amamos y a los que ya más, y a los que no amamos y a los que no conocemos muchas veces. Y entonces, eso me dejó pensando, la verdad. Me dejó muy, muy pensativo porque, por dos cosas. Una, creo, más creo que sería la primer guerra, la que se tendría que librar. No sé realmente cuál es la doce edad de la ferida. Pero lo único que me dejó en claro, es que sí, los seres celestiales encarnados vamos a ser muy atacados. Muy, muy atacados. Y por eso, en este momento, quiero animarles a que revisen todos los videos de herramientas espirituales que hay en este canal. Porque las van a necesitar. Y van a necesitar abrir sus ojos espirituales. Porque a partir de este momento, entonces, todo nuestro mundo, así como lo tenemos, toda nuestra vivencia va a cambiar. Puede cambiar. Puede cambiar. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes de esto. ¿Verdad? Es ahí donde está la situación, pues de que tenemos que ser conscientes. Conscientes de lo que estamos, lo que vamos a hacer. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Es importantísimo. Porque, por ejemplo, está un trabajo estable que va en el correr. Vas a tener pesadillas, vas a tener, vas a amanecer cansado, cansada. Vas a mantener este botado, vas a tener miedo, vas a escuchar cosas. Va a ser una persecución terrible. Y muchos van a, van a planear sus muertos. Están enfermos. Van a tratar de enfermarlos más. Y los que están sanos, puede ser que la estrategia sea enfermarlos, enfermarlos. Y no se pongan. Y empiecen una lucha en que van a estar, o sea, queriéndose sanar. Y van a bajar su frecuencia y no van a estar viendo el problema. El problema real, que es que están siendo adrenados espiritualmente. Entonces nos van a mantener, tratar de mantener ocupados con nuestra salud, con nuestra... Con todo lo que tiene que ver nuestro 3D, para que no podamos... Luchar, ni brillar, ni mantener una frecuencia alta, para que no seamos faros de luz. En nuestras comunidades, en nuestras zonas, en nuestras regiones, en nuestros países. Van a tratar de destruirnos, mantener nuestra frecuencia baja. Por eso, es necesario que nos preparemos todos. Nos preparemos para servir, para proteger, para luchar. Nos preparemos para hacer y cumplir el verdadero propósito por el cual venimos. Ser seres de luz, trabajadores de la luz, servidores del Altísimo. A luchar todos. Me alegra mucho saludarles. Les envío un fuerte abrazo a la distancia. Y deseo todo corazón que el Altísimo le bendiga. Amén. Amén.